Nosotros fuimos con la ONG Prevenir, que es una acción civil de acá detrás de la sierra, y bueno, en Nono se juntaron casi 90 representantes de las ONG de tono ambientalista que están defendiendo a los bosques nativos. Recordemos que en la provincia de Córdoba hubo una increíble reducción de bosques debido al avance de la frontera agrícola ganadera. Entonces Córdoba en este momento plantea una actualización de los mapas que se habían realizado hace aproximadamente entre 4 y 5 años, en donde define zonas rojas que son de especial conservación, zonas amarillas en donde tiene una conservación moderada y las zonas comunes. Córdoba en ese sentido quiere avanzar sobre las zonas rojas y sobre las zonas amarillas con extracción de bosque nativo. Y bueno, estas organizaciones se reunieron para repudiar esta acción y proponer una nueva actualización del mapa ambiental córdobés. Hace poco estuvimos con el doctor legislador Oscar González, y nos decía que la nueva ley prohíbe terminantemente la extracción de un árbol. ¿Ustedes han visto ese proyecto de ley? Lo que pasa es que Nación está inclusive proponiéndole a Córdoba que llevice la actuación que están haciendo sobre los bosques nativos porque no corresponde... Se elaboró un mapa hace 4 o 5 años, esto tuvo un trabajo muy serio de parte de ambiente, pero después no se cumplieron ciertos requisitos que la Nación impone a los fines de disponer de ese fondo de conservación que la Nación tiene para Córdoba. Recordemos que en algunos casos si se hace una extracción controlada y autorizada, los propietarios de campos tienen un dinero que disponen para la conservación de ese bosque nativo, y Córdoba lo está incumpliendo en este caso. Entonces, por eso se ha generado toda esta polémica y toda esta, digamos, movida en contra de esta ley, ¿no? O sea, no la vienen cumpliendo desde hace mucho tiempo. Hay requisitos que no se están cumpliendo por parte de Córdoba, esto ha sido históricamente, digamos, por las organizaciones de base, ha sido planteado, inclusive hay demandas en ese sentido, pero bueno, Córdoba en este caso quiere avanzar sobre las zonas amarillas y rojas y el 3% no se negocia, porque ya casi no quedan bosques nativos en Córdoba, así que hay que defender en este sentido a lo poco que queda, ¿no? Se han firmado casi 13.500 firmas a nivel provincial a través de una iniciativa ciudadana para que se vuelva a rever la ley, la actualización de la ley, ¿sí? O sea que la nueva ley sí prevé la deforestación. Bueno, digamos, cuando se tiene un trámite de deforestación o, digamos, un pedido sobre los campos, obviamente actual la Secretaría de Ambiente, digamos. El tema es sobre cuando no se hacen los pedidos y se deforesta de por sí, ¿no es cierto? En ese sentido hay poco control en cuanto a la deforestación que existe en forma privada, digamos, ¿no? En cambio, cuando se pide un pedido a través de Ambiente, va el inspector, inicia un expediente, ¿no es cierto?, administrativo y, bueno, el tema es con los campos privados que se deforestan y donde no hay control, digamos. Ese es el problema. Claro. Bueno, ¿algún otro tema, Douglas, con respecto a lo que haya hecho prevenir? Bueno, con respecto a esto, la Coordinadora Provincial, digamos, está elaborando un nuevo proyecto, ¿sí?, para presentar en Córdoba, a través de los legisladores, obviamente, ¿no? Y, bueno, se están haciendo acciones en cada localidad y a nivel provincial también, como marchas o acciones o dando charlas acerca del tema, para que la gente tome conciencia de lo que estamos perdiendo, ¿no? Y, bueno, de parte de Prevenir, este año también vamos a dar capacitación. Para nosotros es nuevo, porque nunca lo hemos hecho, pero se van a dictar tres cursos. Uno, relacionado al bosque nativo, para que la gente comprenda cuál es el capital que tenemos en cuanto a los bosques, después, para los más chicos, tenemos un curso de guardianes ambientales, que se digita a través de ASO Pro Vida Argentina, que también es otro ONG que colabora con nosotros. Y el otro, el tercer curso, que es abierto a toda la comunidad y para mayores de 18 años, que se denomina Yo Quiero Ser Promotor Social. Es decir, se capacita a diferentes personas dentro de la comunidad para que puedan generar estrategias de intervención y de resolución de problemas dentro de su ONG, dentro de su comisión vecinal, dentro de, no sé, el lugar donde actúe y, digamos, se capacita para que pueda resolver situaciones y pueda gestionar diferentes resoluciones a esa problemática. Para aquellos interesados en estos tres cursos, ¿para qué quieren hacer? ¿Cómo se puede acceder a ellos? Esto comenzaría en marzo y, bueno, ya vamos a estar dictando, digamos, los requisitos para que puedan hacerlos. Son totalmente gratuitos para la comunidad y tienen una certificación después correspondiente. Gracias. Gracias. Gracias.